Soraya Santiago, reconocida animalista del distrito de Barranca Bermeja, a raíz de la muerte violenta de un gato en el norte de la ciudad, pidió a las autoridades mayor atención para los animales, especialmente en tiempos de pandemia. Ante el grupo Gelma, porque lo estamos buscando, fuimos a mirar quién es el encargado para que se haga justicia con este pobre animalito, este gato que fue asesinado de esta manera tan atroz, tirándole ese bloque, ese ladrillo de cemento a la cabecita de este animalito. No es solamente este gato, también tenemos animales que han sido muertos y asesinados a patadas, envenenados, violados, son animales que están en estado de indefensión. Hacemos un llamado al grupo Gelma para que nos ayude, porque de nada vale estar denunciando con pruebas para buscarlos y no se encuentran en ningún lado la persona que esté encargada para que nos ayude que estos actos de barbarie se haga justicia. Le pedimos también muy respetuosamente al señor alcalde Alfonso Eljas que nos ayude. Grupo Bienestar Animal trata de solventar con alimentos, medicamentos y ayudas veterinarias y con las animalistas que nos ayudan y los veterinarios que nos ayudan, pero necesitamos alimento para que los animales, caninos y felinos, y otros animales que estén en nuestro entorno puedan recibir la ayuda. Asegura la señora Santiago que los animales se están muriendo de hambre y en estado de abandono.